Hoy nos acompaña en Tratos y Retratos desde Madrid, Jorge Volpi. Qué alegría Silvia, muchas gracias. Jorge Volpi ha ganado el premio Alfaguara con su primera novela, En busca de Clinsor. Y a partir de esa novela ha pasado algunos años en los que él ya ha escrito más de 15 novelas y ensayos. Lo entrevisté desde su primera novela y hoy vamos a hablar de la más reciente que se ha publicado y su título es Partes de Guerra. Jorge Volpi, te conozco de hace tanto tiempo y qué bueno que ahora coincidimos en Madrid. ¿Por qué escribiste este libro, Partes de Guerra? Pues para investigar yo mismo, y espero que los lectores también, muchos de estos temas. Como tú sabes, mi generación, siguiendo el ejemplo de Carlos y de otros escritores del boom, lo que empezamos escribiendo eran libros que nos interesaba mucho salir de México, estudiar otras culturas, ser cosmopolitas, novelas que buscaban tener esos homenajes a la ambición que tenían Carlos y todos sus compañeros de generación. Y mis primeros libros que empezaron a circular pasaban en Alemania y en Rusia y en Francia y en otros lugares. Y sin embargo, como a partir del 2006, el México que habíamos vivido, que sospechábamos y queríamos que iba a ser un México pacífico y más justo desde que pasamos a la democracia, se volvió el reverso. Se convirtió en un infierno, se convirtió en un cementerio, con esas cifras de las que hemos hablado hasta ahora. Entonces, de pronto, es como si mi generación y las siguientes no hubiéramos tenido remedio. Aunque tal vez hubiéramos querido seguir escribiendo sobre otros temas, sobre otros lugares, sobre otras épocas, los niveles de violencia se volvieron tan inauditos que nos pasó lo que decía la artista mexicana que vive en España, Teresa Margoyes, que se preguntaba, ¿y de qué otra cosa íbamos a hablar si no es de 250.000 muertos o de 100.000 desaparecidos? Entonces, lo que nos ha pasado a muchos, y este es el tercer libro, digamos, al hilo que escribo sobre México y sobre la violencia en México, después de las elegidas y de una novela criminal, es porque la desazón y la intriga respecto a por qué nos convertimos en una sociedad tan violenta en tan poco tiempo, antes del 2006 éramos de un país de unas violencias soterradas, pero no de esta violencia explícita que son cifras de un país en guerra, son cifras de un país en guerra civil. Entonces, escribí este libro para tratar de responderme yo, a través de los personajes que son neurocientíficos, de dónde viene esta violencia, por qué este estallido de violencia, por qué no somos capaces de frenarla. Entonces, estos neurocientíficos se comportan un poco como detectives para tratar de investigar, analizar, proponer hipótesis, teorías, tesis distintas que se contradicen, de dónde viene esta violencia inaudita. Porque esa era también, desde luego, mi gran pregunta, por eso escribí esta novela, para tratar de entender mejor de dónde viene esta violencia, para también, tal vez, poder ofrecer soluciones a esos ámbitos de violencia. La democracia no ayuda a que haya unas sociedades tranquilas, bueno, tranquilas, no se puede decir eso, pero donde efectivamente la violencia no sea tan bárbara. Pues es que esa era nuestra utopía, justamente, Silvia. En México vivimos también tantos años de autoritarismo que imaginábamos que la llegada de la democracia resolvería todos los problemas. Viendo ejemplos claros de que la democracia, como decía Churchill, es el peor sistema político, con la excepción de todos los demás. El que, aparentemente, mejor resuelve la mayor parte de los problemas sociales. Y, sin embargo, en México, terminó pasando lo contrario. Después de años y años de anhelos democráticos, llegamos finalmente a la democracia en el año 2000. El periodo de Fox, del 2000 al 2006, que es de transición, es un periodo en donde la democracia demuestra que no es capaz de cambiar el sistema en sus cimientos, que lo único que se instaura en México es una democracia electoral, donde se pueden ya votar distintas opciones y las elecciones son más o menos transparentes. Puede haber la alternancia, que la hemos tenido ya en varias ocasiones, pero donde el sistema antiguo, que era un sistema de enorme desigualdad, de enormes diferencias sociales, no hizo sino exacerbarse, en vez de mejorar. Un sistema donde no existía en la época periodista el Estado de Derecho y en democracia tampoco. Pero donde, además, nos convertimos en una de las sociedades más desiguales del planeta. Donde los ricos, desde luego, acumulan casi todos los privilegios. Los ricos, los poderosos, los vinculados con el poder político. Donde la mayor parte de la sociedad no lo tiene. Y lo que hemos visto en democracia es, luego, regímenes que se han sucedido terribles los tres. Primero, el régimen de Calderón, que lanza la guerra contra el narcotráfico, probablemente la acción más irresponsable hecha por ningún político en México a muchísimos años de historia, que desestabiliza todo el sistema y lanza la ola de violencia y de militarización. Luego, un gobierno absolutamente corrupto, como el de Peña Nieto. Y ahora un gobierno que prometía justo resolver todo esto, pero que en realidad no ha hecho sino exacerbar la militarización sin resolver tampoco ninguno de los problemas de desigualdad que había prometido. Entonces, llevamos, en realidad, cuatro regímenes democráticos desastrosos. Entonces, claro, ¿qué confianza puede haber en la democracia para los ciudadanos si cuando finalmente se pasa a la democracia, en realidad tienes cuatro regímenes que, por razones distintas, le han hecho mucho daño al país? Los cuatro. Entonces, claro, ahí es donde uno se pregunta qué democracia es la que necesitamos. Y creo que necesitamos una democracia que realmente cambie la estructura misma de la sociedad, porque sí necesitamos democracia sin duda. Lo que menos necesitamos es una vuelta al autoritarismo. Pero necesitamos también cambiar los cimientos del sistema, hacer un país donde haya verdaderamente Estado de Derecho, donde verdaderamente haya programas sociales que limiten la desigualdad, donde verdaderamente hay una reforma fiscal que haga que los ricos paguen mucho más impuestos de los que pagan y donde pueda haber mayor participación de sectores de la sociedad que nunca lo habían tenido. ¿Qué papel sientes que tiene actualmente la mujer en México? Bueno, estamos también en esta época paradójica, donde por un lado hay un auge muy importante de todos los movimientos feministas, justamente mostrando otras de las enormes desigualdades soterradas que siempre hemos tenido en México y en general en todo el mundo, una sociedad muy machista y patriarcal, pero donde al mismo tiempo todos los días en México mueren 10 mujeres. Esa es la cifra que tenemos a estos días, pero en un sistema además donde no resuelven ni uno solo. El número de delitos que se resuelven en México es de menos del punto 5%. Esos son los delitos que se resuelven, incluyendo todos los que tienen que ver con violencia de género y todos los demás. Homicidios, violaciones, robos que se denuncian, ese es el porcentaje. Yo por eso lo que más insisto es que vivimos en un país donde no hay leyes, bueno, donde hay leyes pero no se cumplen, donde la fantasía es que tenemos un sistema de derecho. ¿Cuándo te das cuenta de la violencia? Ya no solo como en las sociedades, sino la violencia de la que hablaste antes y que no se puede culpar entonces a la familia ni a la escuela. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en México, te digo, violencias soterradas que no veíamos, que no queríamos ver, pues siempre hubo, ¿no? Las violencias de la desigualdad, de la desigualdad entre el mundo de la Ciudad de México y el resto, entre el mundo rural y el mundo urbano, entre hombres y mujeres, entre indígenas y no indígenas, entre comunidades afrodescendientes y los que no lo son. Todas esas violencias estructurales ya estaban ahí, ¿no? De manera terrible. Y luego, realmente el estallido se da cuando, en el 2006, que es justo cuando yo regresé también a vivir a México después de varios años fuera, Calderón desestabiliza el sistema por completo con esos primeros operativos conjuntos del ejército y la policía para atacar, en teoría, el crimen organizado. Y a partir de ese momento es donde el estallido de violencia solamente, que era soterrado, se multiplica, se exacerba y llega a estos niveles absolutamente inauditos en los que estamos ahora. Tú, especialista en ficción, ¿cómo crees que podría civilizarse la violencia o la maldad? Bueno, pues otra vez, ahí sí creo que la educación es lo único que puede ser un paliativo para esto. Y que la educación también incluye, de manera muy importante, la ficción. Yo siempre me he propuesto y me he decantado porque en las escuelas, en lugar de darles esas pésimas clases de literatura que suelen darle a los niños, deberían de darles clases de ficción en general. Porque las ficciones nos hacen humanos, las ficciones nos permiten identificarnos con los otros, las ficciones nos permiten observar las vidas y el dolor de otros, nos permiten adentrarnos en la conciencia de los otros. Y es lo único que tenemos para esto. Esas formas de conocimiento del otro derivan en buena medida de las ficciones. Entonces necesitamos que la educación también sea a través del análisis de todo tipo de ficciones, no solo literarias, también audiovisuales, cine, series de televisión, también los videojuegos, las redes sociales, cómo funcionan, cómo se interrelacionan. Y que los maestros pudieran tener conocimiento de todas estas cosas que para los niños son importantes. Y que a partir de ahí puede haber un análisis realmente de cómo se comporta la sociedad. Y que todas estas ficciones contribuyan finalmente también a tener ciudadanos que sean más conscientes de lo que significa estar en el lugar de otros y sobre todo en el lugar de los más vulnerables. Hablaste de otra de tus novelas, novela criminal. ¿Qué quisiste decir en esa novela? ¿Lo mismo que en esta? Pues esas, digamos, esas han sido como dos exploraciones distintas del mismo fenómeno. Esta es ficción. Una novela criminal en realidad es no ficción. Es un libro que retrata, utilizando las herramientas de la novela, un caso real. El caso de aparente secuestro de Florence Cassell-Israel Vallarta. De Israel, sí. Que me sirvió, sí, justo para darme cuenta de la magnitud del desastre de nuestro sistema de justicia. Porque en el caso de Florence Cassell-Israel Vallarta es al mismo tiempo extraordinario y normal. Extraordinario porque ella era francesa y el que ya era francesa convirtió el caso en un motivo de disputa internacional entre México y Francia. Lo llevó a todos los medios de comunicación y se volvió algo tan visible. Por eso extraordinario. Pero al mismo tiempo lo que pasó ahí, que es la invención de culpables, de testigos, la manipulación de pruebas, la tortura, la falta de debido proceso, eso que tenía este caso es lo que tienen todos los demás casos criminales mexicanos. Entonces, para mí, justo era tratar de ver un caso que a mí me parecía excepcional y que lo es por estas condiciones que ocurrieron y por la relevancia mediática, política, diplomática y judicial que tuvo. Pero al mismo tiempo darnos cuenta, darme cuenta, y espero que los lectores también, de que lo que les pasó a ellos en realidad pasa todo el tiempo a mexicanos, sobre todo a mexicanos vulnerables, que terminan encarcelados solamente por la voluntad política, solo porque alguien tiene más poder que otro, solo porque alguien tiene más dinero que otro, o solo por la pura inercia, torpeza y falta de preparación de nuestros investigadores, de nuestros procuradores, de justicia, de nuestros jueces. ¿Por qué en las guerras civiles, revoluciones, siempre hay un abuso brutal de los ejércitos con la mujer? Tienes todas las razones, Silvia. Eso también es algo terrible de nuestras sociedades patriarcales. Al menos desde que los seres humanos nos asentamos gracias a la agricultura y dejamos de ser nómadas, en donde antes probablemente la situación era un poco de mayor igualdad, y en donde las mujeres se convierten junto con los granos y el ganado en propiedad de los hombres, en los conflictos entre distintos grupos, al ser propiedades las mujeres, han sido botín de guerra todo el tiempo. Y es algo que continúa hasta nuestros días. Hay episodios terribles ya en pleno siglo XX, en muchísimas partes, y ahora lo seguimos viendo, de considerar justamente a las mujeres parte de ese botín de guerra. Por eso todas las agresiones sexuales, por eso todas las violaciones. Lo hemos visto en muchas partes. Lo vimos también aquí en la guerra de la antigua Yugoslavia de maneras terribles. Lo hemos visto en otros lugares, como en Ruanda y en otras partes donde ha habido conflictos étnicos brutales. Y lo vemos ahora también. Y es parte de lo más deleznable de nuestras sociedades patriarcales. Tiene que ver precisamente con esa persistencia en imaginar que las mujeres son propiedades de los enemigos, y que una manera de hacerle daño al enemigo es justamente violando, agrediendo, asesinando a las mujeres. Hay un soldado joven ruso que asesinó contra los códigos de guerra. ¿Se puede cumplir con los códigos de guerra en una guerra tan brutal como la que ahora estamos observando? Bueno, pues se debería. Finalmente, con el paso de los años, se ha intentado que incluso cuando hay situaciones de guerra, que incluso cuando todas las negociaciones fallan, haya un mínimo de control de esa violencia que significa la guerra. Entonces, ahí sí existen por eso la idea de crímenes de guerra, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, donde se crean los tipos delictivos de genocidio o de crímenes contra la humanidad, esos dos simultáneamente, y donde también, finalmente, las convenciones de Ginebra articulan una cierta cantidad de mínimos que los países deben respetar incluso en caso de conflictos bélicos. En muchos casos vemos que no se cumplen, tanto en guerras civiles muchas veces como en casos como esta, que es directamente la invasión de un país a otro. Por lo cual, claro, la pregunta es por qué estos soldados tan jóvenes son capaces justamente de ya no solamente pelear a muerte, sino además de estar asesinando civiles, de estar violando las normas más elementales de la guerra, porque no hay ni siquiera esa contención, y a veces se puede decir que ellos seguramente van a ser responsables, pero también sus superiores seguramente lo son de estarlos instigando y permitiendo con estos discursos enloquecidos de odio a incluso violar también estas normas mínimas que habría que respetar en situaciones de guerra. Jorge Volpi, ¿por qué el título Partes de guerra? Bueno, era un título que me gustaba y es de esas veces raras en donde lo tuve desde el principio. Casi siempre me gusta, me cuesta mucho trabajo encontrarle título a los libros y paso luego semanas y meses y no encontrarle hasta que lo doy. a veces ni siquiera son míos, ¿no? En busca de Clinkzor es un título que le puso a la novela Guillermo Cabrera Infante, pero yo no lo encontraba y así. Pero aquí sí, fue desde el principio porque me gustaba el doble sentido de Partes de guerra. Un parte de guerra es por supuesto el informe que los soldados o los generales en el campo envían a sus superiores sobre cuál es el estado de las batallas y de la guerra. Y aquí es como si la narradora que es una neurocientífica, Lucía Spinozzi, escribiera esto como un parte de guerra de las distintas guerras que ella ve que se están llevando a cabo en la novela a sus superiores. Pero del otro lado también me gustaba que Partes de guerra también puede significar pedazos de guerra, fragmentos de guerra, porque en realidad es como si no fuera posible armar la guerra completa y hubiera solamente que tener esas pequeñas partes o esas pequeñas porciones de guerra que la narradora nos va presentando como si fuera casi un rompecabezas para que con esas partes el lector pueda hacerse un mapa completo de lo que significa la violencia. ¿A qué autores has leído de obras como esta, como Rachel Hammett? Sí, hay que retratan actos de violencia terribles, sí. Por supuesto, desde el lado policíaco, sí, podría ser exactamente Hammett. Desde otros lados ha habido muchísimas historias que tratan de retratar y de entender distintas formas de violencia. Patricia Highsmith también, la leí mucho en algún momento de mi vida, es una gran escritora. ¿Por qué los británicos, irlandeses, galeses, tienen tan buen sentido de la novela policíaca? Bueno, yo creo que una parte tiene que ver también con el perfeccionamiento que ellos intentaron de los sistemas de justicia. Tenemos buenos investigadores en casi todas estas novelas británicas, precisamente porque luego podemos confrontar lo que ellos descubren con que se hará justicia. Al final, la idea en casi todos estos libros clásicos es que al final de una manera u otra se hace justicia. Es más difícil escribir novela policíaca así en México o en América Latina porque sabemos desde el principio que no se va a hacer justicia. O sea, podemos descubrir quién es el criminal, podemos tener un detective que sea claramente astuto como todos estos otros y sepa encontrar al criminal pero al final el criminal va a terminar libre y seguramente un inocente en la cárcel. Aunque esta novela sea de Carlos Fuentes, yo sé que a ti Terra Nostra y eres de los pocos porque Gabriel García Márquez decía para leer Terra Nostra se necesita una beca. ¿por qué te ha marcado? Pues a mí me marcó desde me hizo escritor leer Terra Nostra. Teníamos 16 años, mis amigos y Nacho Padilla y Eluio Ross decidimos leerla al mismo tiempo. Era un reto enorme tener, ser tan jóvenes y leer una de las novelas más monumentales y escritas en español sin beca con pura energía y descubrimos una manera de narrar, una imaginación desbordada que mezclaba tiempos, historias, personajes, lo absurdo, lo sublime, la putrefacción de la corte de Felipe II, el mundo prehispánico, el mundo moderno en París, todo junto y fue un deslumbramiento que no se nos ha borrado hasta hoy. ¿Cómo sigue el conjunto del crack? Pues bien, Eluio Ross estuvo aquí hasta hace poco en Madrid, Pedro está viviendo en Estados Unidos, en Boston, otro de nuestros amigos del crack, Ricardo Chávez, también está viviendo en Madrid, así que, bueno, seguimos siendo amigos los que quedamos, Nacho, pues ya sabes, lamentablemente murió. Sí, cómo nos duele. Estás haciendo una labor importante aquí en España. ¿Cómo te sientes? Pues muy contento ahora en esta vuelta a España, es la cuarta vez que vuelvo a vivir a España. Primero fue Salamanca, una temporada, luego estuve en una temporada en San Sebastián, hace 10 años en Madrid, ahora regreso a Madrid, pero ahora como representante de la UNAM aquí y pues eso, muy contento, la UNAM es mi casa, estudié ahí la licenciatura y la maestría y luego trabajé cinco años como coordinador de difusión cultural y ahora estoy acá, pues muy contento de poder tratar de servir de puente entre la UNAM y México y España. Eres muy profundo en tu afán de ser escritor. ¿Qué estás haciendo con respecto a eso? Bueno, ahora estoy escribiendo un ensayo largo después de esta novela. El año pasado publiqué una obra de teatro, luego una novela y lo que estoy preparando ahora es un ensayo largo en esa tradición que yo creo que también es muy mexicana de la que hablábamos antes. escritores que yo admiro y que son grandes ensayistas como el propio Carlos. Jorge, te agradezco mucho que nos hayamos podido encontrar aquí y la conversación como siempre, fantástica. Delicioso, como siempre Silvia, querida, muchas gracias. Desde Madrid, Jorge Volpi y su novela Partes de Guerra. 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 Partes de Guerra.